Bueno amigos, seguimos por acá Entonces, la verdad que miren, ya las puertas ya están instaladas Ya están instaladas Ahí están instaladas, ya ves Y esta ventana pues, yo no la había visto No la había visto y quedó chulada, miren amigos Miren como quedó esta belleza ¿Esto ya estaba enfocado, Teo? Ah, no creo yo Va que no estaba enfocado, ah No Miren amigos, esta fue la La ventana, verdad Y allá hasta ahí van Ah, ando mi playera que me regaló él y hace rato Y estaba muy bonito Muy bien, aquí están, miren Y pues por acá está la otra ventana Bueno, entonces Usted no conoce, va a Tío Ligas Pues no, yo no he visto nada por aquí No he venido, va, pero Echéganle un vistazo como está todo adentro Pues para adelante, pues adelante Y Teo, ¿no está para que le enseñe? Ah, Teo está adentro Ah, Teo está adentro Está abriendo la ventana Ahí está Ahí está Ahí está Miren Tuzgadita, va Tuzgadita, va Tuzgadita, va Tuzgadita, va Tuzgadita, ¿qué tal le parece la casa? No, está nítido Calidad, va Está bueno en el espacio La medida es que está exacto Calidad Solo que aquí pues aún no se ha limpiado Aquí no se ha limpiado, sí Aquí todavía se está terminando de construir Todas las cosas que de los materiales se han utilizado De la pintura y todo Se está aquí, todo aquí adentro ¿El baño te va a enseñar el baño a tu tío? Ahí está Sí, vamos Vámosle Vaya, a ver, qué chulada Este es el otro cuarto Este es el otro cuarto, miren Un minuto Y acá Aquí está el baño La regalera Ajá Miren Qué chulada Para sentarse Sí Y aquí está lo que es el baño a tu tío Es el tubo ¿Cómo se llama esto? El salidero a la fosa Es el salidero ahí donde vas a echar agua y a la fosa Entonces vamos a Miren Aquí ya está instalado Aún faltan Faltan otros Pero Ahí sí que Poco a poco dijo Pero ya lo principal ya está Hecho Aquí por lo que falta es Lo que es el baño Y la regadera Pero Ahí poco a poco dijo Ahí vamos No caiga agua Para eso es suficiente Sí No hay gente así Ladrones Porque A ver, a veces es peligrosa Ah, peligrosa Entran los ladrones Como casa Están aquí Con llaves Calidad ¿Vamos a la cocina? Eso Miren amigos Qué chulada Qué chulada La verdad que está Belleza eso Miren Qué hermosura ¿Esta va a ser la cocina? Ah, la cocina Está grande va Ah, la cocina Qué chulada Qué chulada Mirada Aquí va a andar La cocina La llana Ya para comer Para fregota Ya fuera Porque Se va a fumar Lleva más tiempo Y con leña Más Eso Esa La cocina Esa 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 Calidad 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 Miren Ahí está el techo Miren Ahora Gracias a Dios Pues Van a estar Mejor Verdad Gracias a Noel Que el agregador De todo el techo Que tiene de arriba Ajá Y ahí está Y ahí está Lo creció Un poquitillo Sí Se crece Aquí Si va a ser Lo creció Ahí ve Ahí ve Aquí ve Y aquí va a quedar Me ayudaron Con el material No iba a ser Nada del baño Ajá Solo así Me dijeron Que hiciera el baño Me ayudaron Ellos también Gracias A ellos Quedó Calidad Así que Miren Amigos Está bien Grande Miren Miren Y Está allá Allá está Miren Quedó Muy Muy bonito Tiene un bonito Diseño Esta calidad Miren Miramos Los detallitos De la puerta Teo Ahí Topo Un poco Aquí ve Yo Ese es el Que está Que ven Un poquito Y luego Se arregla Te da Mira Si Pues bien En los bañillos Se fue muy pantón Aquí El cemento Y no cierra bien Y no cierra bien Eso Va Y así es como que da ¿Cómo? ¿Qué detallitos Florecitas le pusiste? Cinco flores Miren Cinco flores Miren Este Color dorado Color dorado Miren Le tiró Un enfoque Muy bonito Le puso Cuatro bajos Y uno Como de coronita Arriba Miren Y a las dos puertas A las dos puertas Ahí está La verdad que sí Y el bebecito Tú no eres bebecita Tú eres bebesote Está viendo Mi papito Bueno Entonces Alguien mal le hizo el favor De De Y cuál está la otra puerta Miren La otra puerta Qué chulada Miren Está viendo La puerta Miren Nuevo diseño Antes Antes Casi no O tal vez Pero Casi no se veía Así Diseños Así Hoy está bien bonito Tal vez Nosotros Andamos Desactualizados Ni en cuenta ¿Quién está ahí metido? Ah Chepito Está ahí Hola papá Ahorita nueva actualización Ya Ya actualizaron Bien Esto Miren Cómo Diseños Cada cosita Digo ¿Cuánto valía? 35 Digo Sí 35 Cada flor Cada flor Cada flor Esto vale 35 Ajá Son Un 5 35 35 Y está pintado El color dorado Sí Está bien bonito Está bien bonito Y bien suavecito Está bien suavecito Y ahí luego Se oxida Pero Ajá ¿Qué es cierto? Echando el aceite Echando el aceite Suavecito Ajá Es cierto Y como Carte Y como Está más color negro Y como ¿Será que esto Ya lo venden así O lo pintaron No No Es así Aquí Aquí lo venden Aquí viene De la fábrica Ajá Ah Yo piqueo Así No En la puerta Sí En la puerta Sí Ahí va a fabricar Todos estos Cuadritos O sea Que en la pirona No venden Sí Está bien bonita Se mira brillante Sí No Está bonito Y esto ¿Qué es? ¿Cerámico? Cerámico Ah Ponerlo ahí En el Cuento Aquí en la puerta Mira Solo por la ilustración ¿Cómo se miraría? Ay no Hombre Ya Está color Madera Guau Ah Mira Uts 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 Pimpin Pimpin Oye Mira 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 Yo A ver Dime vuelta Porque está quebrado ¿Qué la calidad? No hombre Lo que estaba ¿Qué la calidad? Uts Chulada Qué bonito Sí, qué bonito. Ese es como si fuera de madera. Sí, color madera. El primer año vas a... Ah, sí. Hay que guardar. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro. Así es. Esos son varios colores. Ah, sí, varios colores. Y varios diseños. Hay estrella ahí. Yo miro que es grande. Hay que unos 80 metros tal vez. Ah, es bien grande hombre. Es bien grande. Miren aquí. Habrá sus 20 metros aquí en el corredor. Sí, puede ser. Como 20 metros aquí en el corredor. A ver cuánto paga allí. Uno... ¿Tú vas a dar la puerta tú? Tres. Cuatro. Ocho. Ponle la doble. Tres. Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. No, no le llame todo. He oído jateo. Oye, ¿qué se chepa? Es tan malo. Que te deje encerrado y que la llana salga a fregar. Tres y medio. ¡Jajaja! La ventana no ha salido antes. ¿Quieres que vaya? Sí. Es que es porque nuevo. Es nueva. Ahí está. ¡Hala! Tengo que practicar porque no tenemos la ventana. Tres. y sin casaca cuando vieras que cuando yo nosotros entramos con mano a la casa ni sabíamos darle le daba uno para acá para este lado para el otro lado que si como no digamos así no está acostumbrado una tranca una tranca uno está acostumbrado en la puerta a ponerle una tranca y esto para que no esto en cambio está solo con llave ya bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo de la mostración a la casa creo que el tío lo quería conocer ahí y esperamos que no aburrimos con el vídeo pero aquí estamos calidad y siéntese calidad pues contentísimo bueno nos pedimos y ya en breve continuamos adiós